Hola, hola mis amores bellos, el signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus, aquí está la Neylinia en el Interot para hacerte una lectura, ya tú sabes, Tauro, si llevas tiempo aquí tú sabes que mis lecturas son atemporales, o sea, no tienen fecha específica, pero vamos a ver qué es lo que tú no debes venir en las próximas cuatro semanas a partir de hoy, sea la fecha de hoy. Que sea, créeme que no estás aquí por casualidad, y cuando estás viendo esta lectura es cuando tus días quieren que tú escuches lo que tienes que escuchar, mira, ahí vamos a empezar, Tauro, por decirte que vas a estar o has estado un poquitico triste o sintiéndote un poco solo o sola, pero yo más bien siento también que esto tiene que ver mucho con una energía externa a ti, o sea, otra persona en tu vida que ha estado en esta energía, te voy a decir, Tauro, que para ustedes viene una abundancia aquí, puede ser una entrada de dinero, puede ser que se gane un premio, alguien que ve, no sé, que la pruebe en un préstamo, que la pruebe en una tarjeta de crédito, aquí viene algo que viene hacia ti, ok, aquí también yo siento que tus días van a estar colaborando contigo, yo no sé si tú te vas a dar cuenta de esto, pero como que aquí te van a poner como un desbloqueo. Te están diciendo aquí que lo que ha sucedido se le ha tomado un poquito tiempo, pero porque tenía que suceder de este modo, algo que tú has estado esperando aquí por mucho tiempo, Tauro, en las próximas cuatro semanas se te va a empezar a desarrollar, mira, fíjate, te lo dije intuitivamente y aquí está la carta del balance, mira, te voy a decir algo, aquí hay una situación que se va a empezar a balancear en las próximas cuatro semanas, una situación que ha tomado mucho tiempo resolver, ok, tú vas a estar recibiendo muchas bendiciones en las próximas cuatro semanas, no solamente en el amor, sino también aquí con situaciones familiares y con algo que tiene que ver con finanzas. Estoy sintiendo que aquí hay alguien en tu vida, una relación amorosa puede ser de mucho tiempo, que esta persona se está sintiendo un poco sola, solo hay arrepentimiento, hay tristeza, esto puede ser una persona también que desde niño o niña nunca se ha sentido apoyo emocional o familiar. Veo, de aquí están diciendo que esta persona siente que se le está acabando el tiempo, porque esta persona si ha demorado en hacer algo que tiene que ver con ser justo, ok, aquí en la parte laboral, yo te veo que tú has estado a lo mejor esforzándote, sientes que las cosas te han ido lenta, como que algo que tú has estado deseando, tú sientes como que no está llegando hacia ti, pero ahora viene, ok, vas a obtener esa alegría, mira, te vuelvo a decir, algo que llevas tiempo esperando, viene para ti, te están diciendo que aunque no lo creas, esta demora no ha sido por gusto, no has estado solo o solo has tenido guía espiritual y se ha demorado para ti, porque cuando llegue a ti va a llegar de una manera que realmente tú lo esperas. Entonces, te están diciendo que mantengas la mente abierta, por ejemplo, si estamos hablando del amor, aquí puede que llegue alguien nuevo para ti o una persona que ya conoces, que viene totalmente transformada, una persona de tu pasado, y te están diciendo, Tauro, mantén la mente abierta, porque esta persona no necesariamente es la persona que tú conocías, esto es una persona que viene transformada, pero para los que está llegando alguien nuevo aquí que también veo, puede que la persona no sea exactamente como tú estés adaptado a tener, por ejemplo, puede ser que hay una diferencia de edad, sea de diferentes culturas, hay alguna diferencia, puede ser cualquier cosa, puede ser algo simple, por ejemplo, como que no se viste como a ti te gusta, y te están diciendo, mira, mantén la mente abierta, porque lo que tú quieres hacia ti, lo que tú has estado esperando va a llegar a ti, pero puede que no te llegue exactamente como quieres y cuándo quieres, y va, o sea, puede ser alguien que tú vas a conocer a través de las amistades, o tal vez puede ser una persona que hasta ahora han sido amigas y de pronto esta persona se te va a abrir sentimentalmente, se va a activar la conexión, o conozcas a alguien por tus amistades que no sea tu tipo, o no sé, también me habla aquí de que los guías van a estar aquí apoyándote, ok, y te veo como que las próximas semanas te van a estar invitando a salir, puede ser amistades o algo así, te están diciendo, o sea, acepta la invitación, acepta la invitación, veo también aquí en tu trabajo, algunos de ustedes están trabajando, o se sienten que no le apoyan, o se sienten que hacen demasiado esfuerzo por poco pago, están diciendo que este tiempo las cosas quizás van a empezar a balancear, hay algo aquí, Tauro, las próximas semanas que se va a empezar a balancear para ti, tú vas a empezar a recibir una bendición, aunque así sea en el amor, como en las finanzas, si te has estado sintiendo triste, si te has estado sintiendo solo sola, que no tienes apoyo, no tienes guía, esto se va a mejorar, ok, aquí yo veo, esto se va a mejorar, y te han dicho que este tiempo, o sea, esta demora no ha sido en vano, aunque parezca que sí, no ha sido en vano, y aquí pronto ahora esto va a empezar a, mirad, un nuevo amor, ¿qué te estás diciendo, Tauro? Un nuevo amor, también esto habla de amor propio, o sea, tú vas a estar aquí, la energía para ti en las próximas semanas viene diferente, ok, yo creo que tú vas a conocer, y va a ser de pronto, aquí va a haber alguien que va a entrar a tu vida muy de pronto, te digo, a lo mejor tú estás mirando por el signo de Tauro, y esto puede ser Tauro que venga a ti con un nuevo amor, o sea, una nueva oferta de amor, un amor transformado, un amor diferente, oh, aquí estás hablando de que tú vas a conocer a alguien, un nuevo amor, y si conoces a alguien puede ser a través de amistades, o alguna reunión laboral donde hay varias personas, ok, y esta persona como que llega a ti de pronto, y para algunos es alguien de su pasado que viene de pronto transformado, yo creo que estoy leyendo las cartas al revés, si estoy, uy, aquí abajo tengo la torre, mira, la torre se va a acabar la confusión, Tauro, wow, aquí vienen cosas muy buenas para ti, déjame ver, mira, sí, para alguno de ustedes es el pasado que viene regresando, fíjate, alguien que se alejó de pronto o va a regresar de pronto, alguien que a lo mejor es una persona un poco conflictiva, hubo una pelea, hubo, no sé, reclamos, una persona que a lo mejor entravesaría de tu vida, ok, pero para muchos de ustedes viene alguien nuevo, alguien nuevo que es una persona que va a entrar a tu vida de pronto, cuando tú decidas alejarte de algún conflicto, con una situación conflictiva, definitivamente aquí vas a estar, mira, me sale la carta de tic tac, la estrella, este tiempo, esta demora ha sido porque tú o esta otra persona, o ambos tenían que sanar, tenían que encontrarse a sí mismos, sanar, encontrar su amor propio, ok, ahora yo veo aquí, esta persona te está viendo como su estrella, como su tesoro, ok, esta persona está sufriendo, aunque no lo parezca, es una persona que un poco inmadura, una persona que también no se comunica bien, hubo como una pelea, hubo como un conflicto aquí, pero esta persona quiere ser auténtico, el tiempo aquí, la demora aquí ha sido para que ambas personas en esta conexión se conozcan de un nivel más profundo, donde balancea las energías, pero esta persona no pierde las esperanzas, tú también llevas mucho tiempo esperando por esta persona, para alguno de ustedes, porque estoy sintiendo varias historias, así que la voy a poner aquí, y tú me dirás cuál eres tú, ok, ahora, hay alguno de ustedes que simplemente es alguien que va entrando a su vida, y a esta persona tú le vas a encantar, porque tú vas a estar en las próximas semanas como brillando, ok, pero para la gran madre de ustedes, si es alguien del pasado, alguien que has estado esperando, para otros, yo veo que tienen como, van a tener como opción alguien nuevo y alguien del pasado, pero mira, si es alguien del pasado, sí, definitivamente el pasado viene fuerte aquí, pero fíjate lo que estoy sintiendo, esto lo que yo estoy sintiendo, yo siento que alguien del pasado cuando tú estuviste esperando, que hubo un conflicto, hubo una pelea, la persona se alejó, tú te alejaste, hay tristeza, y ahora esta persona viene regresando de otra manera, con otra nueva opción, pero no sé si tú le vas a estar creyendo a esta persona, le están diciendo, bueno, vamos a ver, darte la oportunidad a ver, puede que esta persona utilice amistades para regresar a ti, pero para otros de ustedes puede ser, de que tú estés sufriendo todavía aquí algún duelo, o de alguien que, una relación conflictiva, alguien que se alejó, y de pronto llega alguien, ok, que sí puede ser tu pasado, pero puede ser una amistad, puede ser una amistad, o puede ser alguien que ya estaba en tu entorno, o alguien que no te había expresado sentimientos, y de pronto las próximas semanas como que lo hace, y también veo aquí una decisión que se ha tomado, si había que tenía tomado una decisión entre varias personas, ha tomado la decisión de venir hacia ti, esta persona está mirándose un futuro contigo, pero es alguien de tu pasado, alguien que ya te conoce, una amistad, un ex, o algo así, y para alguno de ustedes puede ser que sea dos personas, porque aquí me hablan una opción de que alguien a lo mejor ha estado, puede ser dos personas del pasado, por ejemplo, un ex y un amigo, ok, un ex o dos ex, o alguien, no sé, pero para muchos de ustedes realmente yo veo que es alguien que ya conoces, no es como nuevo, pero, si es alguien nuevo, se va a sentir familiar, y le vas a conocer a través de amistades, pero a la vez te va a dar susto, porque es alguien como diferente a lo que tú estás adaptado a tener en tu vida, puede ser capricornio, aquí también tengo, mira, a mí me hablo aquí, aquí hay una persona, que no fue muy, mira, puede ser una persona en la que tú estuviste casada, o una persona que estaba casada, o una persona que se estaba resistiendo aquí a una transformación, realmente estoy sintiendo esto, déjame decirte, aquí hay una situación que tú tuviste con una persona que era bastante conflictiva, entraba esa realidad de tu vida, a lo mejor una persona estaba casada, o tenía otro compromiso, o se negaba a comprometerse contigo, o ya tenía un compromiso contigo, pero esto se terminó, esto es una persona que se rehusaba a un cambio, se rehusaba a un final, se rehusaba a transformarse, una persona bastante manipuladora, una persona que, bastante persimista, una persona que no entendía, o no quería avanzar, no quería cambiar, ok, aquí tengo la mesa, Aries, Scorpio, Capricornio, eh, yo creo que esta persona, la vida le está dando como un despertar, o sea, como que un, le está dando, una tajada de su propia medicina, como es una cucharada de su medicina, esta persona era alguien que no te suelta, pero tampoco avanzaba, puede ser una persona bastante celosa, puede ser una persona que a lo mejor no lo demostraba, pero era bastante celosa, una persona que a lo mejor tenía división a trabajar, o era una persona que a lo mejor le importaba mucho, tenía mucho apego a las cosas materiales, por ejemplo, si tenía otra relación, no quería soltarlo, puedo expor el dinero con estas cartas de acá, también puede ser en que tuviera un apego a una relación tóxica, también puede ser, pero con estas dos cartas invertidas, a mí me habla una persona que puede ser bastante manipuladora, una persona que no sentía que podía manifestar las cosas en su vida, o sea, no tenía seguridad, pero está al lado del sol, y el sol me habla de que esta persona está cambiando, aquí hay muchos arcanos mayores, y estos arcanos mayores me hablan de transformación, aquí me habla de que esta persona se está conociendo, se está transformando, y está teniendo claridad, ya tiene claridad, se está despertando acerca de lo que realmente quiere, lo que pasa es que yo veo, que para algunos de ustedes, esta persona viene regresando aquí, y yo no sé si tú realmente le vas a hacer mucho caso, o le vas a creer, porque creo que es una persona que a lo mejor, aquí había como muchos conflictos entre ustedes, mucha manipulación, mucho dominio, esta persona viene entrando aquí ahora, con una nueva oportunidad para ti, o quiero una nueva oportunidad, o te quiero ofrecer amor, pero la situación entre ustedes, como que fue un poquito conflictiva, un poquito como dependiente, alguien a lo mejor tenía que tomar una decisión, acerca de que, o me quedo con Tauro, me separo de allá, o, me quedo soltero, o tengo una relación, un compromiso, o si ya tenía un compromiso, bueno, será que me quedo en este compromiso, o lo dejo, hay una persona que a lo mejor, entra y sale de tu vida, muy insegura de sí misma, aunque no lo demostrara, le gustaba mucho jugar, el jueguito de control, había mucha pasión sexual entre ustedes, pero esta persona, de alguna manera, pues no avanzaba, pero yo lo que sí veo ahora, que esta persona ya está teniendo claridad, esta persona se está dando cuenta de las cosas, está viendo las cosas de una manera diferente, ok, está queriendo regresar, se está despertando, quiero un nuevo comienzo, esta persona, o sea, quiere como que revivir algo, no quiere finalizar nada, lo que sí me preocupa, es que, esta persona puede que esté pasando, por una transformación, pero necesariamente, yo no siento que esté listo, lista todavía, siento que es una persona, que va a tomar una decisión impulsiva aquí, de regresar, ok, porque quiero arreglar las cosas, pero es que me están invertidas estas dos, vamos a ver, porque tenemos acá, déjame ver que tengo aquí abajo, la luna, y tenemos la torre por ahí abajo, vamos a empezar aquí, por este mago invertido, yo solamente la leo cartas inventidas, pero uy, por eso mismo, mira, esto es una persona que es narcisista, tienes que tener cuidado, aquí para alguno de ustedes, en las próximas cuatro semanas, puede que estés conociendo a alguien nuevo, una amistad, pero también yo veo aquí en el pasado, que no suelte esta relación, que esta persona puede ser una persona muy narcisista, muy manipuladora, o esta persona está casada con alguien que es así, y no le suelta, ok, es una persona que es muy mentalista, calculadora, el rey de mago, el mago invertido con el rey de espada, confirmado por el rey de espada, esta persona se rehúsa a cambiar, se rehúsa a cambiar, viene regresando a tu vida, porque no te quiere perder, pero lo hace desde el ego, si veo que es una persona, que está pasando por una transformación, lo que pasa que se está resistiendo a este cambio, puede que alguno de ustedes, están lidiando con dos personas, una persona que realmente, si está pasando por la transformación, y la otra persona no, definitivamente una persona un poco impulsiva, ok, esta persona es muy seductora, también sabe como endulzarte, como seducirte, y quiere hacer lo que tenemos, el 8 de copas aquí, no me, vamos a ver el 8 de copas primero, porque está aquí, otra vez el 3 de basto, esta persona puede que tuviera, más personas en su vida, pero se está dando cuenta, que lo que tú le daba, la paciencia que tú le tenías, más nadie, porque tenemos aquí el diablo, para alguno de ustedes, que están lidiando con más de una persona, el diablo con este otra espada, si, fíjate, es una persona que es bastante impulsiva, bastante inmadura, dijo algo, o hizo algo, que te lastimó, esta persona, entis, sale tu vida, te ha estado observando, te ha estado observando, a través de amistades, o redes sociales, siente que te estás perdiendo, y por eso está regresando, esta persona tenía que tomar una decisión, es una persona también, que tenía como que madurar, para alguno de ustedes, hay distancia entre tú y esta persona, puede ser distancia geográfica, puede ser distancia emocional, porque tenemos la estrella aquí, mira, esta persona, te ve a ti, como su estrella, como su sueño, pero mira, para alguno de ustedes, tienen que tener cuidado, esto no es una persona, que es como un vampiro de energía, o sea, como que, te ve a ti, como que cuando esta persona, siente solo a solo, le recargas la energía, o le das apoyo por esta persona, no es igual contigo, porque me sale el mago invertido, en la muerte invertida, y el mago viene con el, confirmado por el rey de espadas, pero yo creo que aquí, tú vas a tener otra opción también, y el diablo otra vez, con la estrella, mira, que esta persona, si ha estado trabajando, en su transformación, pero es una persona, que se ha estado resistiendo a esto, puede que esté en un camino espiritual también, pero se ha resistido fuertemente, tiene muchísima pasión, hacia ti, íntimamente, esta persona está obsesionada contigo, te piensa todo el día, aunque no lo parezca, porque creo que es una persona, que a lo mejor, realmente sale de tu vida, y no parece, pero te piensa todo el día, pero fíjate que es un amor tóxico, esta persona todavía, tiene muchísimo que sanar, que superar, esto te ha tomado mucho tiempo, es una relación de mucho tiempo, ok, ahora, para alguno de ustedes, lo que me dice, que esta persona, por fin, ya está entrando en esta fase, de cambio, de sanación, que ha tomado tiempo, precisamente por esto, pero yo más bien siento, que tú te has estado sanando, y esta persona, quiere venir a regresar, porque alguno de ustedes, tienen aquí otra opción, si aquí me habla, de que esta persona, estuvo a lo mejor, manejando dos situaciones, o tú estuviste, por mucho tiempo, tratando de balancear, las cosas, con esta persona, y hubo una transformación, porque tenemos el rey de espada, esta persona, quiere venir ahora, a ganar esta batalla contigo, porque esta persona, te ve a ti, aunque tú no lo creas, si te valora mucho, te admira, lo que pasa, es que es una persona, que tenía un camino, que recorrer, o sea, algo que transforma, y no sabía cómo, puede ser una persona, también que esté acostumbrada, acostumbrado a estar, rodeado de personas tóxicas, puede ser una persona, que tenga adicciones, también, una persona, que sí es bastante celosa, puede ser una persona, que se autosabotea, esto es una persona, muy encantadora, o sea, tiene carisma, o sabe cómo endulzarte, sabe cómo darte la vuelta, y es una persona, que a lo mejor, llama mucho la atención, es bastante seductora, o seductor, un poco difícil, de resistirse, y esta persona, de alguna manera, eso tiene que ver, con su ego, que siente que contigo, pues, te tiene ahí, y esta persona, no te quiere perder, pero para algunos de ustedes, aquí entra alguien nuevo, mira, la fuerza con un nuevo amor, esto habla también, de tu amor propio, y aquí tenemos a Leo, yo creo que tú vas a buscar la valentía, aquí para ir hacia un amor nuevo, o alguien, un amor nuevo, va a tomar la valentía, y desprezar este sentimiento, es que estoy sintiendo, que aquí hay más de una persona, yo estoy sintiendo, aquí hay más de una persona, para algunos de ustedes, ni siquiera hablar de un amor, sino hablar de un familiar, que es bastante tóxico, bastante controlador, bastante, o sea, tú sabrás, pero aquí te va a entrar, primero que nada, te veo que entrando, en una fase, donde vas a estar, con tu amor propio, a full, vas a buscar la fuerza, y la valentía, y también siento, conozco a través de amistades, que a lo mejor vas a tratar de descartar, porque puede ser nuevo, pero puede que no sea tan nuevo, puede ser una amistad del pasado, o algo así, y tú vas a quererte la oportunidad, pero esta persona de acá, no te acaba de soltar, y puede que regrese, y para otros, ok, sí puede ser que esta persona, llegue transformándose, pero es que fíjate, es una persona, que me cierra aquí, con estas dos cartas, que me está diciendo, que aunque la persona, esté en una transformación, se está resistiendo, porque tenemos el juicio, y puede que cuando te pierda, quieras regresar, para hablar contigo, para engancharte, pero al final vuelve a ser lo mismo, porque realmente todavía, esta persona no ha sanado del todo, porque tenemos aquí el juicio, y de hecho se está resistiendo a un cambio, pero si quieres regresar, y lo va a ser de pronto, va a agarrar la determinación de regresar, porque tenemos el rey de oro, esto puede ser una persona, tengo leo fuertemente aquí, bueno, tengo casi todos los signos, pero puede ser una persona, que tú conociste en tu trabajo, puede ser un jefe, puede ser una persona casada, o una persona con que tú te casaste, también puede ser una persona, que te digo, es muy materialista, o de alguna manera, le importa mucho, tiene como cierto apego al dinero, a las cosas materiales, tenemos el diablo a aquel lado, pero también yo veo, que esta persona, va a empezar a tener claridad, sobre esto, ahora que en las próximas, cuatro semanas, realmente yo no creo, que esta persona, haya totalmente aprendido, su lección, aunque si veo, que quiere regresar, porque se siente triste, tengo dos veces, el ocho de copas acá, también puede ser, que esta persona, para que uno de ustedes, escuche ahora, que puede ser, que tu persona, especial que se está alejando, de una relación así, o sea, se está alejando, una relación así, para venir a ti, ok, eso es para alguno de ustedes, o tenemos el sol, si puede ser, alguien se está alejando, puede ser que alguien, que se esté alejando, ajá, ok, arrepentimiento, dolor, tristeza, sintiendo que pide una oportunidad, para que uno de ustedes, esta persona se está alejando, una relación tóxica, una relación manipuladora, para que uno de ustedes, para otro, la persona regresa, porque si de cierta manera, tiene arrepentimiento, ha estado muy estresado, estresado, no está durmiendo bien, siente que te pierde, pero igual no ha terminado, de cambiar, o sea, puede que todo, todavía tiene, se está resistiendo, a una transformación total, puede que ya esté entrando, en la transformación, si vea un poco diferencia, pero igual todavía se resiste, puede que entre de pronto, y vuelvo, y o sea, las próximas cuatro semanas, yo veo que habrá una conversación, una persona que va a entrar a ti, una persona del pasado, que regresa, pero igual veo, que así como que yo te diga, no, y ya las cosas se van a solucionar, no, no del todo, por lo menos, te están diciendo, que observes mucho, asegurarte que esta persona, lo que diga, concuerda, con lo que hace, la parte laboral, veo aquí que a lo mejor, va a haber un conflicto, ok, pero lo vas a superar, lo vas a superar bien, veo como un poco de ansiedad, también, hay una, a lo mejor una jefa, un jefe, que es un bastante, un poco, como controlador, tóxico, pero veo que eso se va a quedar atrás, porque mira lo que te acabo de decir, tú vas a estar aquí, con tu energía de emperatriz, que te puedo decir, el emperatriz es tu arcano mayor, ok, este arcano mayor, es de libra, yo soy tauro también, por cierto, me refiero a ti, porque yo cuando hago mi lectura, trato, saca mi energía, pero esta es la del arcano mayor, aquí está diciendo, que tú vas a estar muy fuerte, en tu, eh, trono, vas a estar en una energía, y mira, vas a estar con la fuerza, vas a estar tomando decisiones definitivas, tú vas a estar tomando decisiones definitivas, puede decir que tú te estás decidiendo, dejarte esta situación, ok, aquí también va a haber alguien que, vamos a tomar una decisión, de venir hacia ti, ok, mucha toxicidad, si veo, veo aquí, el pasado regresando, repentinamente, y en el trabajo, personas que te van a estar, sacando de quicio, pero lo vas a lograr, o sea, yo veo que toda esta energía, aquí en las próximas cuatro semanas, que va a ser un poco difícil para ti, tú vas a poder superarla, así que bueno, ya tú sabes, si quieres, hacer un intercambio de energía, conmigo, agradeciéndome este tiempo, que te he dedicado, la mejor manera, dejándome un like, o me gusta, compartiendo, si quieres una consulta conmigo, escribe a info, arroba, tribuyanos.com, o también puedes ir, llamar a los números en pantalla, para que te confirme esto, de manera personalizada, si quieres ganarte, o participar en un super chat gratuito, únete al canal de tribuyanos, y también puedes ir a tribuyanos.com, si quieres confirmar la cita, por allá, y si estás en un despertar espiritual, o una conexión de llamas, o almas gemelas, sígueme en mi canal de Naryland Bird, por ahora me despido, muchísimas gracias, a esos amores, que me han apoyado, desde hace mucho, que somos de la misma familia, ustedes saben, siempre lo digo, soy mamá de una Tauro, hija de una Tauro, muchas Tauros, y los nuevos acá, bienvenidos, muchísimas gracias, te recuerdo, que si estás desde YouTube, además de suscribirte, es importante habilitar, la campanita de notificaciones, escríbeme un comentario, que me encanta leerte, aunque no siempre te puedo responder, y por ahora me despido, con un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima, bye.